Paulatinamente los hoteles de Mazatlán están recuperando sus niveles de ocupación, pues durante el fin de semana algunos centros de hospedaje registraron un ligero repunte de llegada de turistas procedentes de diferentes partes de la República Mexicana. Se dio a conocer que los niveles de reservación mostraron una ligera recuperación a pesar de algunas cancelaciones por la pandemia. Ya hemos tenido el 20% en este fin de semana y pues esperemos un poquito más gente para el próximo fin de semana. Subió un 8% aproximadamente. Hay reservaciones, algunos han cancelado por el miedo todavía, pero pues todavía hay llegadas. Se informó que los visitantes que llegaron a los hoteles locales están respetando las disposiciones sanitarias para evitar los contagios por COVID-19. Sí, se le da gel antibacterial en cada habitación, se le da lo que es un sanitizante, cubrebocas y todos los huéspedes tienen que tener cubrebocas puestos a la entrada y salida del hotel. Por el momento no tenemos ninguna queja, ¿verdad? Todos han correspondido bien a las medidas y esperemos que sigamos así por el momento. Se dio a conocer que los turistas que están llegando a Mazatlán proceden principalmente de Durango y Monterrey. Pues más que nada nacionales, son turistas nacionales. ¿De qué lugares? Pues ahorita me acaban de hacer una de Monterrey, Nuevo León, Durango, los alrededores de Sinaloa. Sí, los fines de semana sí, ya a mitad de semana bajan, vuelven a subir. Esperemos que venga turismo y que incremente la tasa de porcentaje. Empleados de hoteles esperan que esta temporada vacacional se mantenga en buenos niveles de ocupación, pues de esa manera permitiría reactivar la economía regional. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.